Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo, el canal de las noticias y de la información del gobierno de Colombia. Recuerden que siempre hemos estado hablando sobre los subsidios, las ayudas, hoy vamos a hablar otra vez de Ingreso Solidario porque ya comenzaron los pagos y es importante que ustedes se den cuenta si pertenecen o no o si están beneficiados o no en este subsidio. Bueno, les recuerdo también que ustedes tienen la página de prosperidad social, de ingresosolidario.prosperidadsocial.gob.com donde allí ustedes pueden consultar directamente, ¿cierto? Ya si ustedes quieren saber los listados por municipio, es muy importante que tengan en cuenta esta página, ¿sí? que se llama www.gob.com, ¿listo? Entonces, ella le aparece aquí, tal cual como está acá, el inicio, y de ahí te debes de ir a Portar Territorial. Y en Portar Territorial vamos a ir seleccionando, ¿sí? De acuerdo a donde usted esté, ¿sí? Va seleccionando la alcaldía, entonces por decir si es del Amazonas, entonces hay dos alcaldías, ¿cierto? Está la alcaldía de Leticia y la alcaldía de Puerto Nariño, entonces si pertenece a Leticia se va a la alcaldía de Leticia y aquí, en estas informaciones destacadas, busca los beneficios que hay por cada municipio y también si han salido los listados de ingresosolidarios, por decir, aquí está el programa de adultos mayores, entonces usted se va dando cuenta de las noticias recientes e importantes de convocatorias que le ayudarían a usted. Mire que aquí habla sobre entrega humanitaria, muchas veces ustedes no se dan cuenta por esto, porque no se van a la página de su alcaldía. Listo, entonces de esta manera ustedes buscan los listados de los beneficiarios. En este momento hay muchos que no han publicado porque apenas comenzaron los pagos, pero esta es la manera de realizarlo. Listo, entonces desde acá, ya aquí seleccionan si es de Atlántico, Atlántico tiene 18 alcaldías, entonces me voy aquí, de acuerdo al municipio al cual usted pertenezca, antes aquí hablan de que puede consultar los impuestos, los nuevos decretos que hay en su municipio, cuáles son los beneficios en este momento, participaciones, mire certificaciones de competencias laborales. Bueno, entonces ustedes se van viniendo acá, aquí sale también lo del pico y cédula y avisos importantes de su municipio. Entonces, por decir aquí no ha salido nada de ingreso solidario, porque muchos salen ya los listados, pero esta es la manera. Bueno, también les quiero hablar sobre ya algunos listados que han salido. En este caso tenemos 632 de la Alcaldía Municipal de Ayapel en Córdoba, que buscan 632 beneficiarios que aún no han reclamado el ingreso solidario. Teri, se verifica si eres uno de ellos en la página web del municipio. Entonces vamos a mirar acá en el listado de Ayapel. Aquí lo muestran, es por documento, son un total de 12 páginas, vamos a mirarlo. Y ustedes pueden ir pausando el video. Bueno amigos, entonces este es el listado, mire que está por orden del documento. Empieza con el documento que tiene 6 números nomás, y así va empezando por el 1, luego por el 2, por el 3, y así lo van observando de manera muchísimo más fácil. Recuerden que estas personas son las que no han cobrado ingreso solidario. Entonces vamos en la primera hoja, ustedes van a ir mirándolo por orden según su cédula. Eso es lo chévere, que está organizada por documento. Entonces vamos mirando. Recuerden que ustedes pueden ir pausando este video, o igual en la descripción yo les dejo el link. Pero a muchos no les abre, no les descargan en celular, entonces por eso yo se los hago en video, para que ustedes puedan pausar y mirar si son beneficiarios o no. Recuerden que les van a hacer el pago de 4 pagos, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta. Aquí vamos en el 50, y ahí sigue por el 6, 60, 64, 65, 72, 73, 78, 224 personas. Aquí ya vamos en el número 78, muchas cédulas con 78. Y aquí ya empezamos por las cédulas 92, 98 y las cédulas largas. Estas ya las cédulas largas son como más bien personas jóvenes. Entonces aquí empezamos por 10, 10, 10, vamos en el 10, 19 hasta el 10, 66. Aquí empezamos 10, 66. 10, 66 también hay muchos números de documentos. 10, 66 seguimos. 10, 66, 26, 5, 26, 10, 66, 5, 27. Miren que están por orden. Ya hay aquí después del 16, sigue 16, 67, 10, 70, 10, 78, 183. Y ya seguimos con el 11. Listo. Y aquí están las 632 personas. Recuerden que este es el listado de Ayapel Córdoba. También les quiero informar de que están buscando también a personas en Nariño un total de 22,619 beneficiarios que no han cobrado ingresos solidarios. Entonces en Tumaco hay 7,306 potenciales beneficiarios que no han realizado uno o varios cobros. Entonces tengan en cuenta, estos son los municipios donde hay más beneficiarios que no han hecho el cobro y no saben que son beneficiarios. Entonces es muy importante también que ustedes hablan de ingresos solidario.prosperidadsocial.gob.co, que son las páginas oficiales. Y la línea de prosperidad social, recuerden que es la línea 018951-100. Lo mismo en Putumayo, 6,991 beneficiarios que no han hecho el cobro correspondiente. Entonces es muy importante también que se acerquen a la alcaldía municipal, que escriban, que ingresen a esta página. Y estos son los municipios también. Miren que aquí está Puerto Asís, 1696. Le guisamos 1660, ahorita con 824, Bocuá con 754. En fin, la idea es que se acerquen y que busquen si son beneficiarios. Bueno, también tenemos en Cundinamarca un total de 29,926 beneficiarios que no han cobrado ingresos solidarios. También están en la toma de municipios. Recuerden que los pagos se empiezan a realizar desde mañana. Y estos son también los municipios que están pendientes por cobro y la cantidad de personas. Recuerden que hay más de 400,000 personas que no han hecho este cobro. Y es importante que lo hagan. Listo. Y recuerden las páginas oficiales. Bueno, aquí también tenemos San Andrés con un total de 253 beneficiarios que no han hecho tampoco el cobro. Entonces es importante, dice, que se acerque. Para acceder al programa recuerden que no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo. Esto es una base de datos que eligió el DNP de acuerdo al CISBEN. Sí, sé que hay muchas personas que no han sido beneficiarias y que tienen el CISBEN bajo. Pero ahí sí, como les digo, toca esperar a ver si amplían el ingreso solidario o el gobierno de Colombia aprueba la renta básica y toma en cuenta otras poblaciones vulnerables. Listo. Entonces ya saben que están haciendo la búsqueda de estas personas con la acción comunal, con líderes sociales, mayores líderes del programa de familias en acción y muchas brigadas de búsqueda. Ok. También están realizando llamadas a esa base de datos que ellos tienen con el número. Por eso es importante que no cambien los números telefónicos. Aquí también dice que en Norte de Santander buscan 32.549 beneficiarios que no han cobrado ingreso solidario en Norte de Santander. Entonces es muy importante, por favor, nosotros brindamos estas noticias con el fin de que no pierdan estas ayudas, de que estén atentos, de que si usted tiene un familiar, un amigo, un vecino, sí, sea solidario. Si no tienen internet, consulte, le dígales que le dé el número de la cédula, ustedes consultan si son beneficiarios o no. Pero la idea es que todas estas personas reciban el beneficio. Entonces mire que aquí ya son 32.549 y en los que hay más beneficiarios pendientes de cobro son Cúcuta con un total de 18.936 personas y Villa del Rosario con 5.597. Y lo que es Ocaña con un total de 1.260 personas. Recuerden que los pagos se van a hacer de manera escalonada. Las líneas de prosperidad social 018.950.100 y la página recuerden de consulta es ingresosolidario.prospedidassocial.gov.com Aquí no se ha cambiado el número de beneficiarios porque aún no han hecho la actualización, pero ya comenzando agosto se empezará a actualizar a cuántas personas le han hecho la entrega. Recuerden que ya empezamos en la etapa 4. ¿Dónde puedo consultar si soy beneficiario? Acá es la de prosperidad social porque había otra que era el DNP, esa ya no está habilitada. Sí, entonces aquí ingresan la cédula, el documento, el primer nombre, apellido, fecha de expedición y teléfono móvil. Aquí indican que no eran un robot y consultar. Ok, es muy importante esto. Bueno, la otra página era la del DNP, pero esta ya no está funcionando. Entonces, mire, esta era la anterior página y dice ingresosolidarios continuará con pagos mensuales hasta diciembre, pero realmente no es hasta diciembre. Es hasta el junio del próximo año. Y miren que aquí cambiaron ya los números. Bueno, si usted le da aquí en consulta de giros, mire que ya no lo puede hacer. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta que ya no es esta el del DNP, sino la de prosperidad social. Entonces, bueno, amigos, me despido. Muchas bendiciones para todos. Recuerden que ya les he respondido por los mensajes. ¿Qué hay que esperar? Si no fuiste beneficiario, toca esperar. No hay formularios, no hay inscripciones. Toca esperar que el gobierno abra nuevas ayudas o subsidios. Entonces, a la espera de esto, porque sé que lo necesitan. Muchas bendiciones para todos.